Yo estoy a la frente de este departamento en 1986. De hecho, a mí me tocó crear este departamento y fue una visión del secretario del sector Luis Manuel Hernández Escobedo. Él fue el que tuvo a bien crear este departamento para beneficio de los trabajadores para obtener un crédito que en estos tiempos no existía. El departamento, cuando yo me entregan este nombramiento, yo estaba anteriormente 100% en el área patronal. Yo estaba con el licenciado Germán Rodríguez, rector en ese tiempo, y yo fungía en la administración central en finanzas. O sea, me tocaba todo el proceso de nóminas, todo el pago que se hace ahorita en finanzas. El secretario general Luis Manuel, cuando entraba en un convenio de contrato colectivo de trabajo, cuando a la negociación del contrato colectivo, él solicita al rector, licenciado Germán, la creación de un departamento de protección al salario en sustitución de la tienda de autoconsumo de los trabajadores, que no funcionó porque no se les dio el crédito suficiente o el apoyo suficiente por parte de rectoría para poder comprar en volumen y abastecer con menores precios a los trabajadores, que esa era la intención, de tener una tienda tipo UNAN, tipo ISTE, tipo seguro. Se finiquita la tienda de autoconsumo en el 86 y se crea el departamento de protección al salario. Me llama el secretario general Luis Manuel y me solicita que si yo accedo a cambiarme del área patronal a la sindical para tomar este proyecto. Acepto yo el cambio y me vengo a la... en ese tiempo era la subdirección de protección al salario. Se crea el departamento, la subdirección de protección al salario, afiliada, estamos enclavados en el organigrama de la dirección de personal, como subdirección de protección al salario. Iniciamos con un paquete escolar con solamente tres proveedores, papelería, uniformes y zapatería, una zapatería. Y así empezamos a gestionar con demás proveedores y ahorita tenemos una gama de proveedores de unos 40 o 50 proveedores entre refaccionarias, papelerías, agencias de viajes, seguros para carro. Y ahorita abastecemos casi casi todos los giros que pueda solicitar un trabajador y un docente. Nosotros damos el servicio tanto al personal administrativo como al personal docente. El departamento ahorita, a pesar de que es creado por una solicitud del sindicato del personal administrativo, el departamento desde su inicio ha sido institucional y se da servicio tanto al personal docente como al personal administrativo. Gracias.